Mi amor, te amo más que a nadie. Te envío mis frases de amor. Espero que te gusten. Mi amor, en este mundo te doy las gracias. Muchísimas gracias, amor, por estar conmigo, por estar a mi lado, por quedarte, por darme tu hermoso corazón. Gracias por todo lo que haces por mí. Mi amor, quiero darte las gracias porque eres una persona increíble. Desde lo más profundo de mi corazón y de mi alma, todo para mí lo escribo solo para tu corazón. Lo que siento por ti nace en lo más profundo de mi corazón, mi amor. Está dentro de mi ser. Lo que siento por ti desde lo más profundo y el alma, lo profundo del alma. Eso nunca muere, es eterna el alma y por eso te voy a seguir amando de la manera eterna. Te amaré eternamente. Incluso después de eso, mi amor, mi corazón seguirá siendo tuyo, aunque sea cenizas. Aunque vuelva al polvo, amor, el corazón seguirá siendo para ti. En mi vida siempre seguirá siendo mi amor, mi ángel, el ángel de la guarda. Tu hermosa mujer, seguirá siendo mi ángel de la guarda. Te amo por encima del mundo entero. Te lo he dicho muchas veces, que todo... te amo con todas mis fuerzas, desde mi ser, con mi vida. Te prometo que te voy a amar, siempre. Mi amor, te amo. Y te juro que te voy a proteger el resto de mi vida. Protegeré este amor, I swear, te la juro, mi amor. Más que a mi vida, como lo he hecho hasta hoy. Sabes que me he esforzado por portarme bien contigo, por hacerte una persona feliz. Me he esforzado para ti, cariño. Ay, nadie te hará daño, porque sé, sé que se la esperan conmigo. Nadie te va a hacer daño, amor mío. Te amo. Nadie te hará daño, te lo prometo. Amor, te amaré el resto de mi vida porque tú eres, eres mi dueña. Sí, mi amor, eres la dueña de este corazoncito, del mío, yo que te estoy hablando aquí, al oído. No sé si tienes audífonos o estás escuchándolo así, pero mi ser es tuyo. Y de todo mi ser, de toda mi persona, lo será siempre hasta la eternidad. Me hubiera gustado verte cerca, mi amor. Te vi desde lejos y te marchas. Ay, mi amor, te amo. Luego te vi venir. Te vi venir otra vez, porque fui a otro camino a ver si te veía. Pero no te vi, pero no te vi, pero no te vi. Te he hecho mucho de menos. No he dejado de pensar en ti, amor. Mi amor, no quiero ni un solo segundo de mi vida. A tu lado, sí lo quiero, pero lejos de ti jamás. Y la paso pensando en ti, en mi mente, en mi alma y en mi corazón. Tú estás ahí, escrito tu nombre en los cuadernos, en todo mi amor. Te extraño, te extraño, te extraño. Tanto que me ahogo y no puedo respirar, porque tú no estás a mi lado. Eres como el oxígeno que me hace falta para seguir. Estás en cada parte de mi ser. Te quiero. Quiero ayudarte. Yo, mi amor. Yo solo quiero, amor. Hacerte feliz. Te amo. Tú eres el gran amor de mi vida. Y por eso estoy aquí, en mil videos. Hay más videos. Míralos. Te juro que te amo. Y siempre lo serás. Siempre serás, mi amor. Donde tú estés. Yo iré contigo. Yo estaré contigo. Ahí, para ti. Te amaré por siempre. Mi felicidad está donde tú estás. Ya te lo repetí un millón de veces. ¿Y sabes qué? No me importa seguir repitiendo esto. Lo importante es que tú me creas y que no olvides que tú eres la única mujer que quiero en mi vida. Eres la única mujer que es la dueña de mi cuerpo, de mi piel, de mis labios. Bueno, digo, tus labios son, estos labios son tuyos, con los que estoy hablando aquí, con las que estoy susurrando. Susurra al oído. Yo solo te pertenezco a ti para siempre, hasta la eternidad de tu enamorado, que soy yo. Te amo. Te amo mucho. Cuídate, amor. Te mando unos besotes a la distancia. Un beso. Gracias, mi amor.